Tiembros de Cristo, la bendición de mi Dios, la iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, se vive el oro de Dios, somos testimonios de amor. Paz para la tierra, y luz entre las hombres, la iglesia peregrina de Dios. Viven con toda fuerza de Jesús, el Hijo de Santa María Dios. Tiembros de Cristo, la iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, se vive el oro de Dios, somos testimonios de amor. Paz para la tierra, se vive el oro de Dios, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, se vive el oro de Dios, somos testimonios de amor. Paz para la tierra, se vive el oro de Dios, y que se aparegrina de Dios. 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 Amén. 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 Amén.